Juan Pablo Pochettino Juan Pablo Pochettino es el preparador físico de Chacarita en las tres categorías de fútbol infantil Juan Pablo, las últimas instancias de la pretemporada, un momento en el cual el trabajo de ustedes es fundamental, ¿no? Sí, sí, de por sí ya las pretemporadas en fútbol infantil no tienen capaz que las cargas fuertes que uno conoce de los profesionales se trabaja más en ideas que después vas a estar usando en el año y tratamos de hacer mucho hincapié a lo que es el trabajo físico con pelotas siempre que se pueda y en esta etapa infantil el trabajo de resistencia, el trabajo de velocidad, cada vez que se puede meter la pelota es necesario Un trabajo distinto al que después se hace con los juveniles, ¿no? Sí, sí, ya en juveniles después uno tiene que estimular o entrenar diferente porque es lo que se necesita en esa edad En infantiles todavía estamos en una etapa donde por suerte se puede hacer muchas cosas con pelota y a los chicos les gusta, es más divertido y también te das cuenta que dejan todo entrenando con pelota en juegos, corren o se cansan más, entrenan de otra manera que si fuera sin pelota Para la gente joven como vos, también esto es un comienzo de una carrera que tiene una perspectiva mayor, me imagino Sí, sí, tanto para los chicos, digamos, hay que pensar que no son adultos chiquitos, digamos, están haciendo una gran carrera para llegar y para nosotros también, entrenadores, preparadores físicos que nos empezamos formando en el fútbol base, en el fútbol infantil con la idea de llegar a profesionales, pero bueno, los errores o la falta de experiencia los hacemos acá adentro Juan Pablo se habla o se está pensando seriamente a través de FIFA en comenzar a jugar con espacios más reducidos en lo que es el fútbol base justamente en Europa, ¿cómo lo ves como preparador físico? Ojalá, ojalá, son ideas que tienen un fundamento, un porqué, digamos, no es simplemente una moda creo que es necesario, digamos, esto que ven acá es un campo de juego profesional, una pelota enorme un arco que mide 2'44 con arqueritos que miden 1'40, es una locura el fútbol así es ilógico, es como si se jugara un partido en cuatro canchas a lo largo en profesionales con arcos, no sé, que midan un edificio entonces, ojalá, ojalá simplemente, tiene que ser gradual, hay mucho prejuicio o gente que siempre juega así, por eso se niega, ojalá que se pueda o que se empiece a implementar y vamos a ver qué pasa Juan Pablo, te agradecemos y que tengas una buena temporada Igualmente, saludos para todos